hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch gente bueno aunque es un canal dedicado a overwatch yo no sé por qué siempre digo bienvenidos a overwatch es que ya es que es el canal dedicado a overwatch pero bueno gente mirar he tenido una dos tres y cuatro y he hecho una dos tres tres de cuatro victorias así que si sigo yendo así vamos bastante bien gente quiero mostraros esta última partida ha durado 11 minutos aunque esté esta a ver ver informes he ido he jugado con diva completamente bueno he hecho 23 muertes y de asistencia y 7 muertes al final pero me gustaría que vierais esta partida porque creo que he tenido creo que he tenido bastante más bastante más acierto y ya elegir un personaje para poder ir encaminando también bueno aquí me pongo a hacer el gesto pero me no me doy cuenta vale pues empezamos la partida con la partida con diva me gusta me gusta mucho este personaje y creo que al final se va a convertir en main en tanque bueno vemos los personajes gente no porque esté guiado vale es porque es una repetición ya lo habéis visto vale aquí empezamos y empezamos muy fuerte de hecho es un equipo que vamos bastante bien juntos vamos vamos apoyándonos unos a otros de hecho yo ahí estoy protegiendo a mi canso ahí y ya voy ya mirando ya las cosas las las acciones todo tengo que con diva tengo que coger un poquito el punto el punto el centro es donde yo doy más headshot y después es la mira lo abierta que es por eso me gusta mucho esta porque es la mira es todo vale todo lo que está en globa la mira es todo lo que yo voy a disparar aquí me gusta bastante porque si os fijáis ya paro paro cuando veo que por lo menos no sé si os habéis dado cuenta con genji sobre todo que es cuando se hace lo de devolverle las balas yo no yo paro de disparar y me doy me doy me doy cuenta ya que voy cogiendo ya la costumbre voy ya muchísimo mejor bueno aquí se me pone no sé qué me pasó ahí bueno aquí vamos muy bien molestando uy ahí ahí me estampé contra la pared gente pero vamos vale sí 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 vamos bastante bien voy tirando a para atrás a la gente a la que tengo que tirar para atrás para ayudar a mi equipo empezamos es que la verdad es que estoy muy orgullosa de esta partida no hicimos no hicimos gran cosa de asesinatos pero ni por un equipo ni por el otro ok me quedé madre mía ahora me pongo yo a intentar comentarlo y digo madre mía pero sí que iba yo dando vueltas vale esta es la primera vez que muero pero la verdad es que estoy muy orgullosa de este equipo vale gente me gusta bastante conseguimos un 90 como 8 así todos juntos vamos vamos muy bien vamos muy 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 bien ahí nos intenta ir para adelante pero vamos muy bien ahí vamos bueno esperar a esperar aquí vale aquí me doy cuenta de que van mato a los dos a los dos supos a moira y a ya ya messi no me había dado cuenta yo con yo cuando estaba jugando no me había dado cuenta quién a qué dos personas eran a los dos supos o sea que los dejo sin curarse en esos momentos vale vale me gusta me gusta me gusta me gusta uy nos han copiado el support la eco bueno vamos bastante bien ese bug era de mi equipo veis somos vamos todos juntos vamos bien y me doy cuenta de que doy más más puntos a la cabeza ahí me doy cuenta que es inútil seguir dándole ahí la eco es muy buena en este bueno en este no la eco es muy buena manejándola el chico o chica que la esté manejando vale aquí seguimos otra vez estuvimos ves me protejo bueno otra vez pierdo el meca y bueno ya sabéis mi final no jajaja sabéis mi final vale nos lo quitan en un primer momento pero creo que no llegan a mucho creo que se quedaron en 30 o así pero yo como veis dije yo tengo que terminar con diva tengo que comprobar con diva a ver qué tal aquí me daba palo dejar a mi a mi casi solo veis veis ver lo que acabo de hacer he parado eso me me gusta bastante gente ok iba la eco iba por mi iba por mi la eco se que también era porque soy soy tanque vale me me daba cuenta por eso bueno aquí me arrastran mi cuerpo gente arrastran mi cuerpo el sol el robot mira 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 me va arrastrando vale pero vamos bastante bien bueno aquí otra vez consigo mira su su ulti y vamos bastante bien a ver mirar esto yo ahí veo siempre voy para tirar para atrás me doy cuenta que la está curando al otro y voy voy a por mercy voy a por mercy pero directamente me doy cuenta vale bueno este el morir morir de habéis visto lo que me ha metido la junker king madre mía me ha dejado tonta me ha dejado en el sitio hay que que puñetazo me era un puñetazo o era su eso de coger el arma en todo caso que me ha dejado muertesica vale ahí ok siempre se va veis veis cuando se pone así es que estamos bien ahí me equivoco quería avanzar quería avanzar el meca bueno ahí me lo reviven pero bueno no pasa nada tengo que controlar bien eso tengo que controlar bien eso tengo que controlar bien eso porque es tirar para atrás pero a la vez poder tirar para adelante ok se me había puesto por en medio vamos vamos bastante bien aquí me doy cuenta de mi meca pero yo hasta que yo no vaya te mate alguien no no recupero mi meca así que pues ya sabéis que pasó ya lo habéis visto vale hay uno menos ahí seguimos en principio voy a por ella pero después me arrepiento y yo pues he escondido eso que tontería dejo y sigo con mi equipo aquí nos agrupamos todos me doy cuenta aunque yo este esta la primera el Lucio conmigo vamos bastante bien y bueno y Hanzo iba detrás veis yo estaba comprobando ahí digo uy Lucio Lucio que me lo dejan ahí al pobre intento ayudarlo pero me tengo que retirar en un segundo vale aquí ahí entre Hanzo y yo terminamos uy aquí me doy cuenta deja mi Moira deja mi Moira voy a por ella hasta que bueno ya habéis visto su final no uy que viene a por mi Moira déjamela con lo que me gusta el personaje ese creo que es con el que mejor me llevo de todos yo tu quien quieres me saca pero me da igual te doy así que ya me voy apartando vale gente ya como podéis comprobar me voy apartando ya y no tiro con su orden de Moira por ejemplo me doy cuenta que ya voy para atrás bueno aquí aquí me matan estaba afuera gente y me tenía que haber retirado un poquito antes ahí no sé qué pasó bueno estamos terminando ya vale gente estamos terminando ya la partida 30 segundos estaban avanzando pero nada 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 no dejamos de hecho nos quedamos aquí yo no me doy cuenta vosotros lo habéis visto porque ahora se marca en hacer la repetición pero mirar eso gente si no se hubiera puesto la Junker King hubiera hecho su ulti hubiera sido bien bueno aquí yo muero pero me llevo a la Moira me la llevo por delante hago la la definitiva bueno pues gente pues esa esa ha sido mi partida creo que bastante bien con con diva ahí está y bueno gente decidido decidido porque voy a subir también competitivas voy a subir de apoyo Moira Mercy Lucio y Baptiste estos cuatro de aquí Symetra para ciertos mapas soldado y me gustaría que me dijerais un tercero a ver bien 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 bueno vamos a descartar a los que no Hanzo Hanzo me cuesta mucho con él tengo que darle caña a Genji voy mejor pero todavía me he quedado muchísimo Eko tampoco porque creo que porque creo que voy bien pero creo que me falta un poco con ella vale y Widowmaker los demás personajes creo que que puedo cogerlos si me ayudáis a elegir estamos bastante bien excepto esos Hanzo Widow Eko y Genji los descantamos por lo menos esta temporada aunque sí que jugaré con ellos vale de hecho tengo bastantes ganas de probar a Hanzo de aquí de tanque tengo a D.Va a Orisa y estoy pensando en en Reina por eso hoy he jugado con D.Va vale he hecho una una a ver que estoy haciendo varias partidas con ella para si elegir para competitiva o no si me veo yo preparada así que gente dicho esto me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo gente sabéis que todos los días excepto el sábado subo aquí un vídeo y así que sí me despido de todos vosotros con un chao chao chau